América y Lobos Guap no fallaron a los pronósticos que sus entrenadores dieron a mitad de semana, y cumplieron esta tarde en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, con un partido ofensivo, por momentos espectacular, que al final se llevaron las Águilas 3-2, gracias a un gol de Oribe Peralta. Gol que además, le dio al equipo dirigido por Miguel Herrera, su cuarta victoria consecutiva en el Apertura 2017, llegando a 12 unidades tras cinco jornadas disputadas y colocándose en los primeros lugares de la tabla general.